Música ¿Sabías que en San Sebastián de la Gomera tiene 13 playas tan distintas como te pudieras imaginar? Las encontramos desde el este hasta el sur. Soy Lola, hoy te voy a mostrar una de ellas. Acompáñame. Música Aquí, en la zona urbana, pero al mismo tiempo conectada con la naturaleza, está la playa de San Sebastián. Puedes disfrutarte 600 metros de playa para bañarte y tomar el sol. Se trata de un lugar de fácil acceso que te ofrece aguas tranquilas, arena oscura de origen volcánico y una maravillosa vista al Teide de Tenerife. Música La playa de San Sebastián está galardonada con bandera azul, gracias a su excelente calidad del agua, así como también a su información sobre los aspectos medioambientales y las instalaciones que tiene a disposición de los usuarios. Música Y no podemos olvidar, de aquí partió este señor, Cristóbal Colón, cruzó el Atlántico hasta América. Música 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 Música